Un principio de incendio se registró en la ruta 36 a la altura del kilómetro 628 cuando una pareja circulaba en sentido norte hacia la localidad de Río Tercero donde son oriundos, es que pueden constatar que en la parte frontal del motor se inicia un fuego, a partir de allí puede participar personal policial y también bomberos voluntarios hasta controlar esta situación sufrió daños materiales parcialmente desde este rodado en tanto la compañía ante la mujer de 78 años fue asistida en el lugar por los servicios de emergencias y derivadas al hospital de Alcira Higiena a los efectos de asistirla médicamente ¿Se pudo saber cuáles son las condiciones que iniciaron el fuego? En principio se pudo establecer que el origen está a la altura del motor y a partir de allí los datos técnicos seguramente van a arrojar cuál fue la causa pero también es un buen detalle del culo sobre los servicios de emergencias y del mandat